Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la amable audiencia que se conecta a esta hora a través de enlace de noticias. Comentándoles que me encuentro en el sector del Puente Elevado, donde se está realizando una movilización denominada Multicolor por la Vida, Democracia y la Paz Incluyente. Esta movilización arribará hasta el nororiente de la ciudad, en el sector de Pozo 7, y donde diferentes actores sociales van a movilizarse y van a protestar en forma de rechazo de estas negociaciones de gobierno nacional. Pero para que nos amplíe esta noticia tenemos a la profesora Doris Flores Anaya, representante de la JUT, que nos hablará acerca de estos temas. Hoy se está realizando esta movilización, cuéntenos acerca de esta protesta que se está realizando en esta tarde. Como sabemos todos los sectores están haciendo actividades dentro del marco del paro nacional. Hoy las mujeres, los jóvenes, tienen la propuesta de esta marcha multicolor y en ese sentido vamos desde aquí, desde este puente, que es histórico para nosotras y nosotros, vamos hasta la cancha Poli Polvo por este sector del nororiente y vamos allí a hacer actos culturales y acompañamiento a las comunidades que ahí están para también llevar la palabra del paro hasta allá. Profesor Doris, se mantiene un cronograma para el día de mañana. ¿Cuál es ese cronograma que se tiene planteado para las jornadas muy temprano desde las 7 de la mañana? El Comité Distrital de Paro esta mañana sesionó e hizo una planificación para el día de mañana. Para el día de mañana tenemos cuatro puntos en los que vamos a estar. Uno es el haz de copas, el otro es el postobom, el otro, perdón, el bosto, el otro es el retén y también tenemos aquí donde están obras públicas. Esos son los cuatro puntos en los cuales nosotros vamos a estar concentrados haciendo la movilización nacional del 12 de mayo que se ha planteado. Tenemos que desmilitarizar los territorios. Gracias, profe Anaya, por acompañarnos en esta emisión. Nosotros seguimos desde el lugar de la noticia. Están arribando personas, actores sociales. Voy a pedirle la colaboración a mi camarógrafo para que observemos las personas que están llegando en estos momentos aquí. Grupos de mujeres, asociaciones, organizaciones hacen presencia para arribar hasta lo que decía la profesora, hasta el sector de la cancha del 9 de abril, donde serán actos culturales y otro tipo de actividades. Esta es la información desde el lugar de la noticia. Sigan ustedes, compañeros, con más información en este video.